Subí el volumen, llegaste a la estación 1550 Llega el momento del deporte a estación 1550 Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo Subí el volumen, llegaste a la estación 1550 Comienza Talleres, locura y pasión Información, opinión, análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes Talleres, locura y pasión Con el equipo periodístico de Frecuencia Albi Roja Empieza Talleres, locura y pasión Esta noche es hora de que empieces el cambiar El tiempo pasa pronto y todo tiene su vida ¡Gracias! ¡Gracias! Siento tu voz en las cámaras de la iglesia en la estación Siento tu voz en la venida, en esta plaza, en este sol Sos como un duende de color, sos como un sueño que ha vencido al tiempo Tu gloria es hoy, tu gloria es un camino abierto a ser mejor No me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser La gente está latiendo Paz, Talleres, corazón Hay un grito en el tablón Tan que rojo un sentimiento Paz, Talleres, corazón En el sur una pasión Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenidos, los saludamos en esta noche de Talleres, locura y pasión 14 de julio Estamos nosotros transitando todavía la etapa de receso En lo que tiene que ver con el fútbol argentino a nivel campeonato de AFA Hoy se reanudó la actividad y lo escuchábamos aquí por estación 1550 A Coco Comas con su equipo de Telocanto, Globo Telocanto Para lo que fue la derrota del equipo de Parque Patricio por penales Y de a poquito parecería entonces que vamos dejando atrás ese camino de receso Y que se va poniendo el motor en marcha definitivamente En el fútbol nacional para el retorno de la actividad, de la competencia Ya en lo que importa y por los porotos Por lo pronto la primera vez metropolitana En esta semana nos dio una novedad importante Que tiene que ver con la de su fecha de inicio de campeonato Pautado para el 3 de agosto, para el primer fin de semana del próximo mes Así que de alguna manera empezamos a transitar ya la víspera Del arranque de la nueva temporada, la 19-20 De la primera vez metropolitana Compartiremos noche juntos aquí en Talleres, locura y pasión En vivo desde el predio del CAT Nos encontramos en Barragán al 4.400 Aquí a la veda de la estación de remedios de escalada Muy cerquita de las vías del ferrocarril Realmente con una vista inmejorable le diría De la avenida Hipólito Yrigoyen Desde este salón de la confitería Donde nosotros estamos a pasos nada más De la calle Dillorno De la intersección allí con Hipólito Yrigoyen Porque como venimos haciendo en esta etapa de receso El programa lo vivimos desde aquí Desde el corazón de escalada y en vivo Con la presencia de aquellos oyentes Además que se quieran acercar Y que pese al frío tengan ganas De presenciar en vivo Lo que nosotros contamos a través del aire De estación 1550 Estamos por internet Además de por el aire de M1550 Para todos los que nos toman desde la capital federal Desde por supuesto los barrios Del sur del Conurbano Con epicentro aquí en remedios de escalada Los que lo hacen desde la zona oeste O algunos barrios del norte De Gran Buenos Aires Que por aire también toman la sintonía De estación 1550 Nos puede escuchar a través de la web am1550.com.ar Y frecuencialbiorroja.com La web, la nuestra, la de siempre Además de la aplicación propia de la radio Para llevarla a donde vaya A estación 1550 Buscarnos por tu name Como estación 1550 Todo en letras Y si no la de caster.fm Y además a través del Facebook Donde mantenemos Como en Twitter Toda la información de talleres al día En una semana donde ya arrancaron Para el equipo de escalada La tanda de amistosos O el primero por lo menos Y tuvimos cobertura En ese sentido En lo que fue la derrota de talleres En el primer amistoso 1-2 Frente argentino de Merlo Una semana que arrancó Allá por el lunes Con entrenamientos en escalada También en una semana Donde el frío No dominó La gran escena De lo que fueron las prácticas A pesar de eso El equipo de Adrián Zornomás Trabajó Lo hizo el martes En el predio de AFIP Allí en Ciudad de Evita Donde estuvo Lucas Morales Con una cobertura especial Volvió a entrenar el miércoles En doble turno Laburaron aquí en escalada Si no me equivoco El jueves otra vez En el predio de AFIP Y después hubo doble turno Para la jornada del viernes Donde también tuvimos allí Cobertura de frecuencia El Virroja En esta noche Especialmente Tenemos un invitado Lo hemos convocado El presidente Alejandro Frege Para charlar con nosotros El programa estaba pensado En función de este ciclo De poder conversar también Con los protagonistas Hoy los futbolistas Que habíamos convocado No podían estar presentes En esta noche Tenemos ganas de charlar Con Adrián Zornomás Quien comprometió su presencia Para Después del inicio Del campeonato Para estar con nosotros En vivo Dialogando Respondiendo las preguntas Acerca de lo que tiene que ver Con el equipo Ya entiendo Con lo que va a ser La marcha propia De un conjunto Que va a tener Fictur definido A partir de este próximo jueves Cuando se sortee El renovado campeonato De la primera vez Metropolitana Con una versión distinta Y bien distinta A la de la última temporada Y a la que habíamos conocido Hasta aquí En una decena de años Por lo menos Del campeonato De la primera vez Metropolitana Vuelve a tener apertura Y claudura Que no tenía Desde el 2007-2008 Si yo no me equivoco Que fue la última vez Donde hubo una definición Con final Para el ganador De la apertura Y el ganador Del clausura Bueno Saludo a los componentes De esta mesa periodística Arranco por Tomás Núñez Que va a abrir La vía de comunicación La vía El contacto Para el oyente Que quiera mandar el mensaje ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Resulta Buenas noches a usted También a todos los oyentes Así es una semana Muy intensa Plagada de noticias En el mundo de Tallarín Con lo que fueron los entrenamientos Tanto en el club En Escalada Como también En el periodo Con la firma De dos nuevos refuerzos Que llegaron el día viernes Definitivamente El caso de Andro Martínez El delantero Que hizo toda su carrera En el exterior Que viene el club felino De Italia Y el gran refuerzo Hasta ahora Que tuvo talleres En lo que va De la pretemporada En la llegada De Adrián Maidana El volante central Ex-Bron de Drogué Ex-El Gran de Córdoba Que según afirmaban Los allegados Al Consejo de Fútbol Era el refuerzo a traer Y un refuerzo Que ilusiona mucho Era la primera opción En ese puesto De lo que hablábamos La semana pasada Era la primera opción La venían barajando Hace más de un mes El jugador estuvo De vacaciones Luego Brón de Drogué En este caso Le pagó un departamento Para que vivan En Loma de Zamora Restó Definir el departamento Que el jugador Esté de acuerdo Y el viernes Firmó su contrato Para convertirse En el decimotrecer refuerzo Si no me equivoco Llega préstamo De Brón de Drogué Y esto me parece Que da alguna definición Entre línea De lo que piensa La gente de Drogué Con respecto al jugador Si no lo hubiesen Dejado libre Sí Es un jugador Que fumó muchos minutos En Brón de Drogué Según nos comentaba Pablo Ico Tiene la costumbre De traer varios Refuerzos En la posición Del volante central Dos o tres Por mercado De pases Y él siempre Terminaba jugando Él necesitaba un cambio De aire Y llegó Al conjunto Albirrojo Tiene tres ascensos Me parece que en ese plano Es el más destacado De los que han llegado Hasta aquí De los trece refuerzos Que han firmado Contrato con Talleres Más los que restan Todavía porque Entre lunes Y algunos días más Creo que va a haber definiciones El lunes por lo pronto Se esperan La presencia De dos futbolistas En la sede del club Para firmar contrato Así es Dos Que puede llegar a ser tres Y falta claramente La definición Del delantero de área ¿Cómo anda Lucas Morales? Nos mira por aquí Que estuvo trabajando En los entrenamientos De Talleres ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Resusta, buenas noches Buenas noches A todos los oyentes Así es Estuvimos varios días En la semana Presentes en los entrenamientos Del plantel El día lunes Trabajaron en la cancha auxiliar El día martes Como comentaba usted En el predio de AFIP El miércoles Le corrijo Estuvo el amistoso Ante Argentino de Merlo Tiene razón Sí El jueves Trabajaron de nuevo En el predio de AFIP Y el viernes Hicieron doble turno En la cancha auxiliar También Trabajando a full En la parte física Hay mucho con pelota Por lo que se entiende El viernes Trabajaron mucho Con tenencia de pelota Y sobre todo Trabajos de definición Con mucho trabajo Por las bandas De los desbordes De Maximiliano Adel Nicolás Ricci De todos los jugadores Que juegan por ambas Por ambos costados De la cancha Y para que los Los delanteros de área Trabajen La definición Dentro del área Justamente Mejorar con la pelota Es una de las asignaturas Pendientes para este taller Por lo que le dijo Sor Romás En alguna conversación Sí, exactamente Es la idea Nos comentaba también Fuera de aire Que en este caso Obviamente En el amistoso Que igualmente Lo va a ampliar Brian Mangione Que estuvo presente No se encontró El rendimiento Que era esperado Pero también Que se enfrentó Un equipo Que venía Con varios amistosos Encima Y que tenía Más días de preparación Brian Mangione Los saludo Porque se estuvo En el amistoso Del miércoles Precisamente Pese a lo que era El primer apunte De este comentarista En el arranque del programa ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Resusta Muy buenas noches Para todos Exactamente Estuvimos presentes En lo que fue El amistoso Anteargentino De Merlo Aquí en Escalada En la cancha auxiliar Donde Voy a seguir Con la línea De lo que comentaba Lucas Morales Jugadores Con los que he tenido Una charla Me comentaban Que no era El rendimiento esperado Pero que están contentos Con lo que están logrando Hasta ahora Es poco tiempo El que llevan de trabajo Teniendo en cuenta Que se están conociendo Entre todos los jugadores Muchos chicos Que están recién llegando Entonces dice que Por ejemplo Maximiliano Badel Con el que tuvimos La posibilidad De dialogar Nos comentaba De que Esto es cuestión de tiempo Hay que tener paciencia Teniendo en cuenta De que de a poco Se van adaptando A la idea De Adrián Sorno Más Que es totalmente distinta A la de Los técnicos anteriores Y es un equipo Completamente en formación Después me va a marcar Punto alto Sin control del equipo Y el punto que más le preocupó De lo que vio A ver En un segmento De 70 minutos de fútbol Del equipo presuntamente titular Exactamente Y Justamente como usted dijo Del equipo titular Lo que más Destaco La presión Que ejerció Sobre Sobre el equipo rival De manera constante Algo difícil De lograr En un primer amistoso En un ratito Me lo va a ampliar Frente argentino De Merlo Que llega con El antecedente De haber sido campeón De la primera D En la temporada pasada Y buscará la adaptación En la primera C En su retorno A la cuarta división Del fútbol argentino Para la academia De Merlo Que jugó en el sintético Porque la cancha De talleres El campo de juego Está en etapa De resiembra Además Hay que marcarlo esto Por eso el equipo Hace sus movimientos Futbolísticos En escalada Sobre el sintético Sobre la cancha Del predio Javier Pupi Zanetti Exactamente así Como lo describió usted Están Tanto sea Los amistosos Como los entrenamientos Están realizando En el césped sintético De la cancha auxiliar A propósito de Javier Zanetti Que estuvo esta semana Con los veteranos El 9 de julio El martes Así es Estuvo disputando el partido Que habitualmente Juegan los veteranos Por el campeonato Abrimos la vía de comunicación Perdieron los veteranos En esa categoría En la más 35 2 a 1 Frente a estudiantes de La Plata Con la presencia De Javier Zanetti En la cancha En el sintético La vía de contacto Dele El 15 64 91 83 53 Los ruidos que se escuchan Son movimientos de fondo La gente que va ingresando Aquí a la confitería del predio Dele ¿Tiene algún mensaje? Así es Buenas noches Una pregunta para Alejandro Freige Se sabe por cuánto se renovó El alquiler del predio Saludos Fabián Descalada Bueno Empezaron con las preguntas Entonces ya Al presidente Alejandro Freige A quien lo tenemos Aquí En vivo ¿Cómo estás Alejandro? Buenas noches Hola que tal Buenas noches ¿Cómo están Nacho? ¿Cómo están muchachos? Y a los oyentes ¿Qué tal? Buenas noches Gracias por haberte acercado A compartir este tramo De la noche Recién el oyente preguntaba A propósito del predio El lugar donde estamos De la renovación del contrato Bueno Pregunta al valor El valor es Digamos Está fijado En cantidad De horas de alquiler De cancha Promedio De cancha de fútbol Y cancha de tenis Es un valor Este Que varía De acuerdo Al valor de alquiler De las horas Este Pero bueno Este Está Van a empezar Alguna remodelación También en el predio O se va a hacer Una Una reingeniería De esto Para La idea Es poder hacer Este Un gimnasio Digamos De estos De De Moculación Si Los benditos Gimnasios modernos De De Aeróbico Y esto Digamos Y se van a Construir algunas canchas más Y un nuevo juego de vestuarios Vamos a Hacer una obra Que va a Ampliar un poco La capacidad del predio A ver Separo el tema En dos partes Entonces Lo económico Está atado A lo que puedan ser Las horas de uso De este lugar Lo económico Está atado A los valores De las horas De alquiler De las canchas De tanto De fútbol Como de tenis El día que esté inaugurado El gimnasio En funcionamiento Obviamente El canon Va a mejorar Y luego Habrá una ampliación Entonces De las instalaciones Y de las comodidades Que va a brindar el predio Exacto Gimnasio Y más canchas Va a haber Una obra Sobre las canchas De tenis Para Reubicarlas Y en el sector De canchas De tenis Se va a ampliar La capacidad De canchas De fútbol De sintético Bueno Interesante apuesta Eso me imagino Que en la medida En la que el socio Vaya conociendo También va a poder Conocer los pormenores Si señor Así es Un poco La idea es Fortalecer la presencia Del club En el centro De la ciudad Y obviamente Darle a la gente De esta parte De escalada Mayores comodidades Este es un lugar Estratégico Va a tener Vida funcional En lo que respecta A la actividad Del club Más allá De la concesión Del predio Va a tener Una presencia Administrativa En este sector Si La idea es Hacer un espacio Administrativo mayor Donde inclusive Podamos poner Una tienda Así que En eso Estamos hablando Con los muchachos Para Obviamente El proyecto Ya está armado Pero si Vamos a darle Vida administrativa Digamos Hoy Por ahí Que el nuevo Sistema De control De acceso No lo permite Digamos La conectividad Hay que mejorar La conectividad Esta es una zona Complicada Donde Digamos Algunas empresas De internet No quieren instalarse O no lo hemos logrado Hasta ahora Y este Pero es lo que Tenemos que hacer Para poder tener Conectividad Con la sede central Del club La llegada La gente No conoce esto Pero los servicios Públicos A este lugar Es una gran complicación Del gas Del teléfono Por ejemplo Sí, sí Porque después Algunos iluminotes Y dice Hace 5 o 6 años Que está el predio No pusieron la oficina Bueno Las empresas De internet Ninguna Ha venido A instalarse Y uno Para hacer estas cosas Necesita tener internet De hecho Hay una conexión Aledaña No vamos a dar detalles Pero para poder tener La comodidad Que hoy nosotros Contábamos Por lo menos Para hacer este programa De teléfono A través de una De una conexión amiga Que nos da una mano A nosotros Y sobre todo A la gente del predio Eso es excepcional Cuando uno va a necesitar Permanente Para tener una administración Este Es un poco más complejo Bien Arrancamos hablando Por este lugar Contrato firmado Por último ¿Por cuánto? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuántos años? Tiene 5 años Si mal no recuerdo 5 años Con opción a 5 más De cumplirse las obras De un comodato por 10 Que el club tiene vigente De 10 más 10 El que ha renovado El consejo del liberante De 10 más 10 10 más 10 O sea Nos da la garantía De que taller va a estar Originalmente En el año 2009 Se hizo 10 más 10 Pasaron los primeros 10 Y se volvió a renovar Por 10 más 10 Bien Taller que estaría vigente aquí Hasta 2039 Más o menos Un dato importante Para un lugar Que para mí es clave De acuerdo con lo que es El desarrollo urbano Y obviamente seguimos Con el pedido De las tierras De la fracción La 3A Que está allá en el fondo Que es lo que nosotros Queremos adosarlo Y estamos trabajando Con la municipalidad Y con el gobierno De la provincia De Buenos Aires Para poder Lograr el mismo esquema De comodato que teníamos Esa es una fracción Donde a futuro El club tiene Como ideológico Como idea final Hacer una pileta climatizada Un gimnasio Digamos Pero bueno Obviamente uno necesita Tener la posesión De la tierra Aunque sea en el esquema De comodato Bajo la figura De comodato Durante por lo menos 20 años ¿Se avanzó en algo En eso? En la idea En por lo menos El hecho de tener Confirmaciones Sé que estaba complicado Porque el terreno Es propiedad De un organismo Que no está muy en claro Todavía aquí en eso No, el terreno A ver, sí El terreno Es propiedad Del Estado Provincial Como todos los terrenos Ferroviarios Que quedaron Al costado de las vías Y como lo era este El problema es que Ese espacio Digamos Allá por el año 50, 60 Fue cedido a uno De los sindicatos Del ferrocarril Ahí está Que tenía una obligación De hacer Bueno Obviamente Pasaron 40 años 50 años No se hizo nada Y lo que hay que hacer Es volver hacia atrás Con todo ese esquema De De cesión de tierras Que también Era un comodato De aquel momento Obviamente Acá interviene En aquel momento El ferrocarril Era nacional Con lo cual Interviene Interviene Municipio Provincia E interviene Nación Y ese es el trámite Que está haciendo Digamos La gente de tierras Del municipio Bien Ahí estaba Entonces abordando Es lo mismo Que se hizo Con la parte Principal Del predio Lo mismo Hay que hacer Hay que hacerlo De vuelta Para ganar Esa porción También Que se busca La A3 Exactamente Que sería la esquina Más próxima A la estación De Escalada Exactamente La punta De la estación De Escalada Donde hoy está cercado Ese terreno Que es de Una fracción Ferroviaria De un sindicato Pero es solo Una franja Muy chica El resto del terreno Nosotros lo tenemos Adosado Visualmente A este predio Claro Pero bueno Obviamente Lo podemos usar Es una cancha De fútbol De pasto Común Pasto natural Pero obviamente Si uno quiere hacer una obra Tiene que tener la posesión Esto es un poco la idea Claro Para dejar una obra definitiva Ahí tiene que estar En la regla Bien La vía de comunicación Entonces que está abierta ¿Cómo está? Hoy Más allá de este tema Puntual Alejandro Todo El aspecto administrativo Dentro del club De lo que hace A una gestión Que te tiene en el segundo año Como presidente Después de un año Donde hubo También Desde lo político Un movimiento inusual Una elección Donde hubo Dos agrupaciones Que Sobre Lo que fue el voto del socio Pudieron introducir En la comisión directiva Dirigentes propios En algo que no estábamos Acostumbrados A ver en el club Y una comisión directiva Que hoy está Conformada por tres Grupos políticos distintos Por tres agrupaciones Por tres fracciones distintas Sí Bien Tranquilo Estamos trabajando Obviamente que al principio Lo teníamos claro Cuando arrancamos allá Por el mes de marzo No iba a ser un proceso fácil Pero es una cuestión De acostumbrarse Que los que se incorporaron Tienen que Adaptarse al esquema De trabajo Que traemos A aportar lo suyo Obviamente Ideas nuevas Pero se puede trabajar Tranquilamente Yo lo dije al principio Obviamente cuesta Digamos No todo el mundo está Preparado para compartir Estas cosas Pero a mí no me molesta Lo hemos llevado hasta ahora bien Y estamos armando proyectos Creo que Creo que se logró El fútbol Es un ejemplo claro De lo que se puede hacer De trabajar mancomunadamente El problema es que No todos ponen siempre Por delante del club Entonces cuando no pones Por delante del club A veces se hace complicado Pero si todos ponemos Por delante del club Como fue en el caso del fútbol Se puede trabajar tranquilamente Hubo cortocircuitos En el camino En estos meses de gestión Sí Siempre los hay ¿Se pueden superar Algunos de esos? Los superamos Estamos hasta acá Entonces como los matrimonios Si no te separás Porque estás junto Bueno Estamos todos adentro De la comisión directiva Porque trabajamos Algunos lo entienden Y otros no Yo lo entiendo Lo que pasa es que A algunos le gustan Determinadas situaciones Pero hay que convivir La vía de contacto Que está abierta entonces Para el oyente Para aquel que quiera Mandar su pregunta Dele a ver El 15-64-91-83-53 15-64-91-83-53 Nos vamos a meter en la pausa En un ratito Vamos a abordar Más novedades del fútbol Habló recién Alejandro Freix El presidente De lo que es La conformación del consejo Hubo definiciones En el campeonato De la primera vez Metropolitana Para lo que tiene que ver Con este segmento Que se nos viene A partir del 3 de agosto Un nuevo campeonato ¿Hay novedades en AFA En ese aspecto? Sí señor Sí, y el jueves Se va a sortear el campeonato El jueves a las 19 horas 19 horas En el tercer piso Tercer piso de AFA Bueno, muy bien Nos metemos en la pausa Opera técnicamente Desde los estudios centrales Estación 1550 Donde le hemos dado licencia Hoy a Sebastián Grajewell David Vargas En la operación técnica En la operación técnica El agradecimiento a Sabor Y heladería y cafetería Helados artesanales Desayunos Meriendas Espacio de juego para niños Lugones 395 En escalada de Libri En escalada de Libri a 4241 4475 Y 4225 1911 Insumax Librería escolar Comercial Y centro de copiado Artículos escolares Y de oficina Papelería Fotocopias Impresiones E insumos de computación Socios de talleres 25% de descuento Río Bamba 183 Capital 4371 8557 Va a aprovechar Los insumos de Insumax Usted Lucas Morales La verdad que sí Muy buenos Los insumos de Insumax Los vamos a aprovechar al máximo La gentileza de Ricky Robles Entonces Y el agradecimiento A brillo car Estética Vehicular Tratamientos acrílicos Limpieza de interior Lavado de chasis Sin motor Restauración de ópticas Polarizados Ploteos completos Uriarte 909 Escalada Turnos al 15 31 88 61 76 Pregunte por Matías Allí Tiempo de la pausa La primera Y nos queda más Talleres Locura y Pasión Hasta la 21 Casi aquí Del predio del CAT En vivo Barragan 4400 Estás escuchando Talleres Locura y Pasión En Lanús Ya instalamos Más de 600 Cámaras de seguridad En todos los barrios En todos los barrios Incorporamos 134 agentes de monitoreo Que trabajan las 24 horas Para ayudarnos a prevenir el delito Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros vecinos Infórmate en www.lanus.gob.ar Lanús nos une Centenario restaurante De martes a domingos desde las 20 Pizzas clásicas Pizzas clásicas Especiales y premium Empanadas Pastas caseras Y minutas Garay 178 Escalada Reservas y delivery 4288-0729 Music on the color radio station Pescadería Rugemar Distribuidor mayorista De pescados y mariscos Comidas elaboradas Vení y elegí tu plato Beltrán 8 Escalada Pedidos 4248-1433 4242-3821 Carnes La preferida Carne vacuna Cerdo Pollo Productos de granja La preferida Creciendo día a día Beltrán 158 Escalada 4248-2736 Don Tino Materiales para la construcción De Alfredo Parrilla E hijos José León Suárez 1840 Escalada 4267-0542 Viviendas Tecno House Tu casa inteligente Viviendas Tecno House Hace realidad El sueño de tu casa propia Viviendas sólidas y con ladrillos Financiación propia y en pesos Construimos en todo el país Entrega inmediata 0800-555-7857 Empezá a disfrutar de tu casa ya Tecno House Casa inteligente Rondamón Mexicana American Food Tacos Burritos Quesadillas Todo Acompañado por los mejores tragos Necochea 325 Ramos Mejía 4658-7252 4658-7252 Casa Pepe Medina Servicios fúnebres Ambulancias Traslados Cremaciones Avenida Hipólito Yrigoyen 6675 Escalada 4242-0520 En Lanús Ya inauguramos la nueva unidad sanitaria de medicina preventiva Con más servicios Mejor tecnología Y mayor cobertura horaria Todo cerca de tu casa Y gratis Informate en www.lanus.gov.ar Lanús nos une El predio del Club Atlético Talleres Fútbol 5, 6, 7, 8 y 9 Alquiler de canchas de tenis Escuelita Torneos Y cumpleaños Barragán 4400 Escalada Teléfono 4202-8603 1524-4087-88 Maxi Kiosco Ricardo Golosinas Cigarrillos Bebidas Siempre en Escalada Y junto a Talleres Hipólito Yrigoyen 6269 Escalada Escalada Consultorios Médicos Especialidades Médicas Maspero 44 Escalada 4247-3463 Estudio Jurídico Penal Doctor Martín Narducci Asociados Defensas Penales Excarcelaciones Eximisión de Prisión Particular Damnificado Denuncias y Querellas Violencia de Género Audiencias Indagatorias Asistencia en Juicio Oral Asara 1690 Bampilo Oeste Teléfono 154-172-8034 Vivero Rots Verde Diseño y Ejecución de Paisaje Interiores Podas Sistemas de Riego Uriate 274 Banfield 4202-3739 En Lanús Estamos comprometidos con la lucha contra el narcotráfico Ya realizamos 8.230 operativos antidrogas Desmantelamos 62 bunkers narco Y recuperamos 10 casas tomadas Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros vecinos Infórmate en www.lanus.gob.ar Lanús nos une Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Regresamos señores Estamos desde el predio del CAT En el segundo bloque de Talleres Locura y Pasión En esta noche Donde han pasado 28 minutos De la hora 20 en la República Argentina Tenemos la presencia del presidente Alejandro Freyje En esta mesa Todavía para nosotros en etapa de receso Con un campeonato que estará arrancando El primer fin de semana de agosto El sábado 3 En lo que está previsto De acuerdo a la reunión que tuvieron El pasado jueves En la Casa Mayor del Fútbol Argentino Los dirigentes de la primera B Con el presidente, con Claudio Tapia Por supuesto eso también cambió para nosotros Lo que era la agenda Y los tiempos que manejábamos Para los programas de receso Pensábamos en programas que iban a tener En receso vigencia Hasta ya después de las PASO Que ese iba a ser el último fin de semana El del domingo 11 Si no me equivoco Y esto nos obliga Evidentemente A repensar algunos programas que teníamos E irnos acomodando sobre la marcha Porque además no estaremos al aire El domingo 28 Porque juega Huracán En la apertura del campeonato Con Boca, Lucas Morales En la primera fecha del campeonato De la Superliga Usted se sonríe Porque por supuesto Sabe que el espacio Se lo debemos ceder A Coco Gomas Y a su equipo periodístico Imagino Sí, exactamente Se lo tenemos que ceder A la transmisión de Huracán Que espero que Que tenga nueva transmisión ese día Bueno ¿La pasó mal en el predio de AFIP? ¿Por el frío el otro día? No, no La verdad que justo ese día No hizo tanto frío La verdad que estuvo Estuvo bastante bien el clima Y buen clima también en el plantel Sobre todas las cosas ¿Las canchas? ¿Buenas condiciones de trabajo Para el equipo de Sorromás? Más o menos No tan buenas condiciones Pero Muy cómodo La verdad muy cómodo Del predio Muy amplio también Y con varias canchas Sobre todo Que es fundamental Para hacer trabajo físico Tácticos De todo La carpeta no está En las mejores condiciones Digo De los terrenos Donde trabajó Talleres Es lo que observó En estos primeros A simple vista A simple vista Se ve muy linda Pero a medida que Uno la va pisando Se notan Algunos desniveles Sobre todo Se vio también En el video Que subimos En las redes sociales Yo le iba a decir Porque el video Casi que termina Siendo como una prueba testigo Entonces De esto que te cuenta Alguna deficiencia En el estado De ese campo de juego Que no permitía La circulación lisa Y llana de la pelota Sino con algún pique En los movimientos Que realiza Sorromás Con el equipo Que imagino que es Para darle más juego Más salida A la defensa Más precisión En el contacto Con el balón Claro Tiene muy técnica Obviamente Las mejores canchas Tienen un valor Muy alto Los predios Pero yo creo Que es un buen predio Para hacer Para hacer los trabajos Tácticos Y físicos La verdad Está bueno el lugar La vida de contacto El 156491 8353 156491 8353 Dele a ver Dos mensajes ¿Están conversando Con algún nueve? Nos pregunta Daniel de Lomas Bien Sí, creo que están conversando Es una pregunta más propia Para los integrantes Del Consejo de Fútbol Pero hay conversaciones Por lo menos Por lo que uno sabe Con algún delantero Mencionamos la semana pasada A José Vizcarra Como uno de los nombres Que habían contactado Sí Por lo que podemos Estar averiguando Vizcarra está bastante Lejos del club Por lo económico Por lo económico Más que nada Luis Almerón Es otro de los que Tuvo algún contacto Es un nombre Que está sonándose bastante El nombre de Luis Almerón Pero todavía No hay ninguno Que esté determinadamente Cerca del club Y el que le sigue gustando A Adrián Sornomás ¿Quién es? ¿Nahuel Benítez? Nahuel Benítez Es uno Es uno de los delanteros Que le gusta Al director técnico Tiene otro mensaje Dele por ahí Así es Un mensaje más Que también Van llegando Buenas noches Querría saber Por los jugadores Que se fueron Si pertenecían al club Mareco Zaporito O se los dejó libres Me dice Miguel Saludos Bueno Ahora va a responder Seguramente El presidente Alejandro Frey Que está Por lo menos Pregunta del oyente Con respecto a aquellos Que se fueron A ver Los jugadores No tienen más propiedad Del club Lo que existe Son los contratos Y los contratos En general Tienen cláusula De rescisión Las propiedades De los jugadores Están prohibidas Por FIFA Ya lo sabemos todos Lo que sí existen Son los contratos Y cuando los jugadores Pasan de un club Al otro Lo que se hace Es pagar la cláusula De rescisión O negociar La rescisión Del contrato Entre los clubes Y eso se paga Y es el valor Que tienen los jugadores En el caso de Talleres Los jugadores Que se fueron No tenían A todos les vencía El contrato Excepto Uno Que fue Capelli Que se recibió El contrato El resto Todos tenían El vencimiento Del contrato El 30 de junio Esto incluye Alan Mareco Los mencionados Ahí por el oyente Sí, sí Cristian Cosseres Exactamente Bueno Eso sí Y han quedado En libertad de acción Han quedado En libertad de acción Sí Les vencía el contrato Y no se renovó El contrato De hecho Ya firmaron Con otros clubes Dos de esos jugadores Que mencionábamos ¿Cómo quiénes? Manuel Zaporito Que firmó En San Martín De Bursaco Y Alan Mareco En Esportivo Italiano Si no yo creo Exactamente Hubo un cuestionamiento También sobre La situación De Cristian Cosseres Por parte del padre En la última Reunión de Apoyo al Fútbol Donde Un poco Te tomaba Con la responsabilidad Como presidente De dar una respuesta Bueno a ver El planteo A ver Yo lo entiendo A Daniel El padre Yo hablé con Cristian No es cierto Que no se habló Con el jugador Por ahí los tiempos No son los que Cada uno De los implicados Que en este tema O los afectados Quieren A veces es una realidad Pero bueno Las cosas son así O sea los contratos Terminan Y a veces es duro Sobre todo Con los chicos inferiores Llega un momento Donde Hay que tomar la decisión Si siguen O si quedan libres Y a veces es duro Sobre todo Para la gente De inferiores Adrián Javier Que son gente Que he trabajado Con ellos Durante 10 años Pero bueno A veces Esto es el fútbol Y es así Y funciona Cuando uno tiene Un contrato Ya es un profesional No es más Un chico de inferiores Por más que uno lo quiera Porque lo conoce Hace 10 años Y después Algunos podemos estar de acuerdo Y otros no Pero bueno En definitiva Tampoco es razonable Si el cuerpo técnico O la gente de fútbol No lo va a tener en cuenta Dejar un chico Durante un año más Que no pueda ir a otro club Y que tampoco juegue Esto es la realidad Los chicos de esta edad Tienen que mostrar Si tienen que jugar A veces se da Y a veces no se da Hay varios chicos de inferiores Jugando en el plantel profesional Y otros se han quedado libres Pero es lo normal Este año nos toca Digamos O tocó Bueno ya ahora A partir del 30 de junio Con los chicos Son categoría 98 Que era lo que era cuarta Digamos que uno Les hace contrato No A veces uno Tiene la duda Les hace contrato por un año Para que puedan jugar A veces Con otros no tiene duda Les hace contrato por 3 o 4 años Como fue el caso de Arcuri Y digamos Y bueno Pero es lo que pasa Y yo entiendo que es doloroso Ojo Es doloroso sobre todo Para los chicos Y para la gente inferior Después obviamente La familia está afectada Pero es lo normal Lo que pasa en todos los clubes No estamos haciendo en talleres Cosas raras Después podemos estar de acuerdo Si este sí o este no Y siempre es una cuestión De discusión y de gusto El viernes hubo un encuentro Una reunión de apoyo al fútbol Entiendo yo de alguna manera Como se tomaba Por dos grupos La subcomisión de estadio Integrante del consejo de fútbol La gente de la subcomisión de estadio Es la que venía organizando Hace mucho tiempo Estos asados La convocatoria Para el socio Para el colaborador de talleres Y creo que hubo una linda respuesta Por parte de la gente Muy bueno Te tocó en algún momento Asumir como presidente El rol de dar una palabra En la noche Y volviste a hacer hincapié Creo que A ver De alguna manera Como para romper un poco Con la escena De los errores Asumir La responsabilidad Con todos los errores Que se cometieron El año pasado En el proceso de fútbol Y esta es una cuestión Que yo creo que Algún grupo de gente Todavía hoy sigue esperando Que en una mirada Retrospectiva Al presidente del club Se hable de los errores Del campeonato pasado ¿Qué concluís? Ya a mes y pico De haber terminado el campeonato Una temporada que fue muy mala Para talleres ¿Qué de esos errores Pensás que hoy En este nuevo camino Ya se están empezando A subsanar? ¿Y en qué crees? Que fundamentalmente Te has equivocado Se han equivocado Aquellos que estuvieron En fútbol El año pasado Y hoy Merecen Con un espíritu Autocrítico Volver a Repasar Algunos de esos Aspectos Bueno Yo nunca lo negué Que el resultado Fue malo Y que fue No malo Pésimo O sea Salir último No le causa gracia A nadie Ni le pone contento A nadie Está claro Cuando uno arma Un plantel Que Intenta hacerlo De la mejor forma Con el correr Del campeonato Uno va viendo Si se equivocó O no se equivocó Cuando se empezó A conformar El plantel anterior Seguramente Siempre cuidando La parte presupuestaria Del club Uno estaba convencido Que estaba armando Algo competitivo No resultó No resultó Y la verdad Que uno tiene que pedirle Disculpas a la gente Pero también Hay una realidad La crítica Es razonable Y es aceptable Siempre y cuando No sea Ni descarnada Ni interesada Y nosotros Lo hemos visto O sea Mucha gente Que me puteaba En la cancha No vino a la reunión De fútbol Entonces también Uno tiene que entender Qué es lo que sucede En el medio De todo esto Y para qué lado Está cada uno Todos queremos a Talleres Todos queremos a Talleres Campeón Talleres ascendió En el año 2015 Uno no puede hacer De todos los años Tampoco tiene por qué salir último Esto es una realidad Y lo que pasa en el fútbol Es un fracaso Y el responsable soy yo Ahora también La gente Cuando opina Tiene que opinar Con justificación Y con certeza Está claro que la crítica Salir último Es fácil criticarlo Y toda la gente Tiene todo el derecho El mundo Sobre todo El socio El hincha En un segundo plano También tiene derecho A criticar Pero también Una cosa es criticar Lo que pasó Y otra cosa es Meterse con la gente Meterse con los directivos Meterse con la familia Amenazarlo Eso es una cosa Que no tiene que suceder A mí En lo personal No me preocupa Me preocupa Desde el punto de vista Familiar Y desde el punto de vista Del resto de los directivos Nosotros hemos pasado Durante el año Situaciones que no Pueden pasar Pero bueno Han pasado La ha pasado Osvaldo La ha pasado Hemos pasado Situaciones complicadas Que no tienen por qué pasar Porque justamente después Los que te putean En la cancha No vienen a las reuniones Entonces Es muy fácil Armar un equipo En el Facebook Pero también No es tan fácil Encontrar La solución Una vez que arrancó El proceso Y uno trata De hacer lo que puede Pero se salió mal Salió mal Salimos últimos Y uno pide disculpas Se equivocaron En la elección De los profesionales Para ese proceso Desde Vicentín Y en lo que comprende A muchos jugadores Yo creo Que hubo Una conjunción De cosas Que sí Obviamente Por ahí Digamos No nos dimos cuenta Que el ciclo de Vicentín En su momento Estaba terminado A pesar de haber entrado El reducido Y se decidió Seguir Y a partir de ahí Obviamente Se cometieron errores Respecto de la renovación De algunos jugadores Y la incorporación De otros Cuando uno sale último No es una cosa Decir bueno No concentramos un día No hay una conjunción De cosas Que no tiene que hacerse cargo Bien Y hoy crees Que en este camino Que ha encabezado Otro grupo de gente Por lo menos Al frente del fútbol Hay cuestiones de esas Que se han corregido Que se han logrado Subsanar En lo que fue La etapa Anterior A esta misma altura Por ejemplo Yo creo que sí Se está haciendo un trabajo Un poco más No sé si profundo Pero bueno Digamos Con algunos conceptos distintos Que me parece Que van a terminar Impactando positivamente En el proceso El consejo de fútbol Está armado como tal Y estás conforme Con el trabajo Que están llevando a cabo Seis personas Un grupo Hoy más nutrido En cuanto a número De aquellos que estaban El año pasado Hasta la misma altura Por ejemplo Trabajando Y tienen plena libertad Para hacerlo Lo hacen Nosotros ponemos El límite En lo presupuestario Y obviamente Yo como presidente Del club Opino Y me preguntan Y trabajamos Sobre las firmas Los contratos La selección de jugadores Pero la decisión primaria Es del consejo de fútbol Y me parece que así sea Digamos Está la gente Hoy está en el consejo de fútbol La gente que pedía Que esté Bueno Ahí están Y estamos trabajando Y la verdad Que es un ejemplo De cómo laburan En forma conjunta Tenés a los dos vicepresidentes Trabajando ahí A Gualdo Fernández A Adrián Souto Y tenés además Gente vinculada A dos agrupaciones Políticas distintas Gente de Ayeres Somos Todos Y de Agrupación 78 Eso comprende A Gustavo Fernández A Emiliano Simón A Sebastián Vélez A Gustavo Medina A Gustavo Fernández Sí Y a Gustavo Y tenés Este Un trato fluido En lo que son Las decisiones O las conversaciones Sobre decisiones O no O muchas Hablamos Que han suscrito Estrictamente a ese nudo Hablamos periódicamente Trabajamos respecto De los temas Pero obviamente Los que trabajan El día a día Son ellos Y después obviamente Cuando hay que definir La firma de un jugador Lo charlamos Lo discutimos Y eso mismo pasó Con el cuerpo técnico El punto presupuestario Sigue en el mismo Que han contado A través de la reunión De Bueno Del consejo de fútbol Donde A los socios Se les dio explicaciones Sobre aquellos Que plantearon temas O que preguntaron 1.450.000 pesos Aproximadamente Más o menos Es variable Porque obviamente Uno va sumando Se van siendo sponsors Pero en general sí Bien Y para la categoría Para la primera vez Metropolitana Qué vuelta de tuerca Le han encontrado Entre todos Porque hoy El fútbol argentino Con todo respeto Lo digo Pero da la sensación Me hago cargo de esto Que muchos aspectos De lo organizativo Sigue siendo un zafarrancho Que se va Se viene con las decisiones Se espera A momentos Que seguramente Tienen que ver Con la vida De algunos dirigentes Con lo que va pasando Si me fue mal Con la selección Rápido Movilizo la estructura De los campeonatos Como para pegar Un sacudón En el edificio De la calle Viamonte Y que se hable De otra cosa Y en ese contexto Esta semana Apareció La definición De cómo se va a jugar El campeonato De la primera vez Metropolitana En cuanto De eso Que se ha decidido Tienen que ver Las opiniones Las expresiones De los dirigentes De la categoría O bajo ya Premeditado Esto Desde otro lugar A ver Hay una idea primaria Que baja De la conducción De torneos Y de la dirección De AFA Y después Los clubes Obviamente Acompañamos Sugerimos Estamos terminando De conformar La mesa De la categoría Y obviamente A partir de ahí Hay algunos detalles Que hay que Definir Pero obviamente Siempre Siempre La idea primaria De la conformación De los torneos Baja Desde la gerencia De torneos De la casa madre Y de la conducción De AFA La conducción De AFA Esclavio Chiquitapia Bueno Como ejecutivo Digamos Claro Bueno A ver Sí Lucas Alejandro Quería consultarte Comentábamos En la introducción Al programa Que el torneo Iba a ser Con formato Apertura y clausura También leí Por algunos sitios De internet Que no va a haber Fechas entre semanas ¿Es así esto? Bueno Sí Es así No va a haber Fechas entre semanas Eso no quiere decir Que uno no juegue Un viernes o un lunes No obviamente Sí No va a haber Fechas No va a haber Dos fechas En la semana Digamos Un fin de semana Y mitad de semana Esa es la idea Son 17 partidos Por cada ronda ¿No? Son menos que En el campeonato anterior Después sí Por cuestiones climáticas De fuerza mayor Hay una fecha Que se suspende Obviamente No hay más alternativa Que recuperarla entre semanas Pero el campeonato pasado Hubo cuatro fechas En todo el torneo Entre semanas Cuatro o seis Seis tuvimos Tres por cada ronda Tres por cada ronda Eso no está previsto De antemano A ver Yo creo que Esto nosotros Directamente Lo vemos Impactado Por lo que es La economía presupuestaria De nuestro emprendimiento Pero le pasa lo mismo A los clubes Durante el mes de febrero Tuvimos Entre el lapso De apertura de enero Y el 28 de febrero Siete partidos Sí Casi una carga Del doble De lo normal De lo que resiste Un calendario normal Y habían quedado Fechas pendientes Para algunos clubes De la primera rueda Un despropósito Y que esto trae Complicaciones económicas Me imagino Sobre todo Económicas Y también Con lo que tenga que ver Con el normal desarrollo Un plan del profesional Que recibe una carga Muchísimo mayor A la que Claro Están acostumbrados Los jugadores En un momento La cuenta con Gustavo Noto Nos daba Charlando en privado De cinco partidos Perdón Un partido Cada cinco días Una cuenta de 40 días Y había jugado Aproximadamente Cada cinco días No es excusa Para justificar Lo que ha gustado No es excusa Exactamente No es que salimos Últimos por eso No, está bien Pero yo hablo De otro aspecto De lo económico De lo que tiene que ver Con lo que implica Para los operativos policiales Para la organización De un club Sí, sí Tal cual Y para el simpatizante mismo Que es el simpatizante Que tiene para la entrada Por supuesto Al día de hoy Alejandro ¿Cuánto le cuesta El club Un operativo policial Para tener la cancha En condiciones Para un partido? Terminamos el campeonato pasado Pagando entre 90 y 95 mil pesos Por partido Operativo policial Una locura Estamos tratando de hablar Con la Secretaría de Seguridad De la Provincia de Buenos Aires La Previde Y la gente De la comisaría local Y de la departamental Para bajar ese operativo De buenas a primeras Nosotros teníamos En general Hacíamos partidos Con 45 o 50 efectivos Y de buenas a primeras Los llevaron Sin haber un problema En el medio Ni un inconveniente Ni un disturbio En la cancha A 85 o 90 efectivos Una locura Que no tiene sentido Yo los entiendo Y a mí Yo como presidente Del club Tampoco quiero Y ustedes como socios E hincha Tampoco quieren tener Incomendiente en la cancha Pero es un partido Que a veces había 300 personas de público Y 90 efectivos Yo Y siempre les planteo Lo mismo Como hace Boca Cuando lleva 50 mil personas Y lleva mil efectivos O sea Tiene un efectivo Cada 50 personas Y nosotros hemos llegado A tener un efectivo Cada 4 personas Bien En materia salarial ¿Cómo terminó La temporada Para talleres? Bien Bien Nosotros Se está pagando Ahora a principio de julio Se están pagando Los sueldos de junio ¿De todos Los futbolistas Que integraron A aquel plantel O de algunos De los que continúan? No, de todos De todos ¿No hubo negociaciones Para rescindir Contrato con alguno? Bueno, en el caso de Capeli Sí, claro, obvio Pero el resto no Nos resignaron deuda Bien Y en materia de auxiliares Y demás Ahí está el atraso Se estaba terminando De pagar Médico y kinesiólogo Que era lo que había El resto El cuerpo técnico Que se fue Cobró todo El cuerpo técnico De la reserva Que hizo Los dos últimos Fechas Cobró Y siempre Hay alguna deuda Con algún jugador Que se terminó De acordar Y se pagó Hoy la AFA Queda algunos jugadores Todavía Hoy la AFA De acuerdo A lo que ha sido El primer semestre del año ¿Ha estado pagando En término? Sí ¿Ha depositado? Sí, en general La AFA Entre el 10 y el 15 De cada mes Deposita y paga Los ahora 950 mil pesos Que va 980 bruto Pero eso es a partir Del mes de agosto A partir del mes que viene Es decir Eso en agosto Cumplido Cuando arranca el campeonato 15 de agosto Pongámosle fecha 12-15 de agosto Bueno Y eso ¿Y eso La AFA Tiene una nueva modalidad Para emplear La distribución Del dinero? ¿Va a pagar sueldos Directamente De jugador o no? Hay una resolución Del 30 de enero Del comité ejecutivo Donde las categorías O sea Lo que es hoy Primera Primera nacional Primera B Está la resolución Del comité ejecutivo Donde Los sueldos Del contrato Que uno presente Los estarían Transfiriendo Directamente ellos Es un tema administrativo Que hay que discutir Internamente Una vez que termino Con formar la mesa Para ver cómo se va a aplicar La verdad que es una resolución No digo que sea discutible Pero es compleja Donde hay que administrarla Acá hay cuestiones jurídicas Y legales Que hay que resolver Donde Digamos Si yo no recibo la plata No pago el sueldo Entonces Si es empleado del club El jugador De cada club Durante el año Que tiene contrato Y le va a pagar Un tercero Que en este caso Sería la AFA Es un tema jurídico Difícil Que lo tenemos que discutir Con la gente de AFA Discutir Interiorizarnos Acá uno no discute nada Hay una resolución Del comité ejecutivo Pero Interiorizarnos De cuál sería la figura Que le van a dar Para que esto sea Efectivo En principio De la buena fe Digo Esto le da una tranquilidad Al trabajador El jugador de fútbol Que la AFA El dinero que le manda A los clubes Va a llegar a su bolsillo Bueno Entiendo que esto Es una resolución A partir de algunos problemas Que hubo con algunos clubes Que terminaron por ahí Con atrasos Y que obviamente El gremio De futbolistas argentinos Ha gremiado Ha pedido Hacerlo de esta forma No me parece que sea Lo mejor No me parece que sea Administrativamente lo mejor Pero si es una resolución De comité ejecutivo Uno la lleva adelante Porque desde lo lógico El jugador es empleado Del club No de la AFA Exactamente Bien Tomás Núñez En ese caso Obviamente Esa plata Es la que percibe el club Mediante el ingreso Por los derechos televisivos Sí Pero el presupuesto De los clubes No está integrado En su totalidad Por los derechos televisivos No ¿Cómo se hacen esos casos? Porque el club Los otros ingresos Mayoritariamente Bien digo Son por publicidad Y hay contratos privados Además Con algunos futbolistas Sí Bueno a ver La AFA Lo que va a pagar Es lo que figura En el contrato de AFA Está claro No tiene otra alternativa Bien Y la plata que sobre La terminará acreditando En la cuenta de los clubes Bien Me tengo que meter En la pausa A Brian Mangione Para repasar Del equipo de talleres Para tener ideas Sí Tiene dos mensajes Dele A ver Me voy Con los mensajes Primero De Tomás Núñez Para darle prioridad A los oyentes Porque además La formación está disponible En frecuencialbirroja.com Por ejemplo En lo que fue El primer ensayo futbolístico Del equipo de Sorromas Dele A ver Este un cargo De un ex barra brava Y si talleres Tiene algún cargo ahí Nos comenta Ya le comentamos Rubén Espere Hagamos un alto ahí Lo dice por El presidente Almirante Brown Entiendo yo Que fue Uno de los hechos Que sacudió Periodísticamente La mañana del viernes En todos los medios Charlando sobre La presencia de Levy Hernán Levy El dirigente Maxi Levy El dirigente Almirante Brown Entiendo que pregunta Por eso Va a ser presidente La primera vez Metropolitana Estamos conformando La mesa Y hay una posibilidad De que lo sea Sí Bien Y Alejandro Frey Que va a estar En esa mesa Yo hasta ahora Hace dos campeonatos Que soy tesorero De la mesa De la categoría Y digamos La AFA Nos encomendó A la gente Almirante A mí La gente De Los Andes Y a Casuso Conformar la mesa El presidente Nos pidió Que conformemos la mesa Y en eso Estamos trabajando Lo pidió Chiquitapi Directamente esto Bueno Siempre lo pide El presidente Pide a cada categoría Carmen Sumesa La conducción De cada categoría Es rutinario Y es normal En la reunión Del jueves Lo pidió Y estamos trabajando Para eso Y es posible Que Maxi Levy Sea presidente De la categoría Bien Dele un mensaje Hola gente De la radio Les mando un saludo Grande a todos Como siempre Quisiera decirle Al señor Freire Que quiero una reunión Con él Y que me explique Muchas cosas En persona Y él No hablo con nadie Que ponga día y hora Nos dice Daniel Cóceres Bueno El pedido Del padre jugador De Cristian Cóceres Yo estoy todos los días Después de la de Geneva En el club No tengo ningún problema En hablar Pero creo que hablamos Al principio de esto Yo entiendo Que es un tema doloroso Complicado Desde lo familiar Y desde lo profesional Y deportivo Pero es algo Habitual Algunos resultados Porque tengo que cumplir Con los avisos comerciales De la liga de Mejela Que se juega en el predio del CAT Sábados y domingos En este lugar El Poli Venció 4 a 1 A 2 P La victoria de Colón 4 a 0 Frente al Real Escalada La victoria de Capriati 4 a 0 Ante Lincoln Roma Fútbol Club Perdió 5 a 2 Con medio pelo En algunos de los resultados Que se dieron En la zona A En la zona B Los de hoy domingo Telefútbol Club Cayó 5 a 6 Con Escalada Fútbol Club Quintana derrotó 7 a 1 A Columbus Y la banda Perdió con el equipo A 4 a 3 Los resultados En la liga MG Me tengo que meter En la pausa El agradecimiento Estudio Jurídico Contable Mangione Guirardo Y asociados Jubilaciones Pensiones Accidentes de Tránsito Y ART Juicios Laborales Trámites en AFIP ARBA Y AJIP Rondó 1924 Lanús Este Teléfono 15 5826 8968 Tiempo de la pausa Ya regresamos Quédese porque hay más de Talleres Locura y Pasión Estás escuchando Talleres Locura y Pasión En Lanús Ya instalamos más de 600 cámaras de seguridad En todos los barrios Incorporamos 134 agentes de monitoreo Que trabajan las 24 horas Para ayudarnos a prevenir el delito Nuestra prioridad Es la seguridad De nuestros vecinos Informate en www.lanus.gov.ar Lanús nos une La espiga de oro Las mejores pastas de zona sur Ventas por mayor y menor Beltrán 393 Escalada 4242 6977 Del Valle Iberlucea 3021 Lanús Oeste 4241 5287 Ahora Usted puede comprobar Que viajar a Capital Federal Es un placer Con Estilo 45 Un modo de viajar Diferente Cómodo Ágil Y por autopista Servicio semirápido Con aire acondicionado Desde remedios de escalada A retiro Línea 45 Un colectivo Cada 7 minutos No lo olvide Viaje con Micro Omnibus 45 En Lanús Ya inauguramos La nueva unidad sanitaria De medicina preventiva Con más servicios Mejor tecnología Y mayor cobertura horaria Todo cerca de tu casa Y gratis Infórmate en www.lanus.gov.ar Lanús nos une Virtual Risk Seguros Y administración de riesgos Mercedes 3.372 Segundo B Villa de Voto 4.502 6031 www.virtualrisk.com.ar Comercial urbana Seriedad en operaciones inmobiliarias Avenida Hipólito Yrigoyen 6411 Esquina Rosales Escalada 4.248 52 55 Centro Odontológico Doctora Liliana González Odontología Especialista en estomatología Obras sociales y particulares Beltrán 338 Escalada Turnos 4.202 5060 Ferretería Madero Sanitario Pinturería Bulones Materiales Eléctricos Avenida Rosales Esquina 2 de Mayo Escalada 15 63 90 12 79 Autoservicio Talleres Alimentos Artículos de limpieza Fiampería Marco Avellaneda 1221 Escalada Cuba Roja Especialistas en vinos de calidad Regalería Cristalería Productos de campo Marco Avellaneda Esquina Bedoya Escalada Siempre mirando Hacia atrás En la esquina de carnicería Los Pibes Beltrán 116 Esquina Cabur Escalada 4.288 3052 Y Ministro Brin Esquina Carlos Gardel Lanús Oeste 4.240 6942 En Lanús estamos comprometidos con la lucha contra el narcotráfico Ya realizamos 8.230 operativos antidrogas Desmantelamos 62 Bunkers Narco Y recuperamos 10 casas tomadas Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros vecinos Infórmate en www.lanus.gov.ar Lanús nos une Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Último bloque de Talleres Locura y Pasión y nos queda prácticamente el tiempo del estribo Le dijiste que no como presidente de Talleres a un acto político en esta semana que proponía Alberto Fernández celebrar en el estadio de Talleres No, no, le dije yo que no le dijo que no el estatuto lo que pasa es que bueno algunos lo entienden y otros no lo entienden algunos interesados particulares respecto de esto que son los que critican toda la gestión todas las cosas que por cuestiones personales vienen y traen estos proyectos al club que saben que el club históricamente en 113 años nunca lo hizo insisten con estas cuestiones sin darse cuenta que terminan afectando desde la política que les interesa en lo personal terminan afectando la organización son los mismos que dicen que no abrimos el club para la gente que vive en la calle la verdad no entiendo por qué no se lo reclaman a su primer candidato a concejal que es el que preside otro club de la zona y también lo podría hacer y no lo hace eso tiene una complejidad tal que no es para que cualquier club lo haga Es decir no le servía económicamente a Talleres No, no le servía primero que no se puede hacer por el estatuto y segundo que económicamente no sé si le servió o no proponían una cifra proponían verbalmente decían bueno vamos a pedir 180.000 pesos cuando no se dan cuenta que el club está sembrado algunos obviamente biología El campo de juego Claro el campo de juego está sembrado algunos obviamente biología se la llevaron en el secundario porque dicen no, no importa después del acto resembramos y no se dan cuenta que la semilla necesita un tiempo para germinar o sea el 3 de agosto arranca tras que el campo la semilla que se ha puesto no ha reaccionado de la mejor forma la verdad que es una preocupación que tenemos digamos no se llega a resembrar y no es una cuestión económica es una cuestión de donde el club no tiene que involucrarse en política el que quiera hacer política que se ponga en unidad básica o un comité que no la venga a hacer al club y en esto yo soy terminante punto porque no lo hago yo yo tengo mi ideología política voto a quien quiero y no tengo por qué darle explicaciones a nadie porque después me saben acusar de iluminado en las redes sociales pero también hay que reconocer que todos tienen sus intereses personales en esto y cuando traen estos proyectos es porque quieren quedar bien del otro lado y conmigo eso no funciona y con el club mucho menos que lean el estatuto porque algunos quieren ser dirigentes y otros lo son y tienen que leer el estatuto Mañana firman después de las 7 de la tarde dos futbolistas de talleres los Sosa pero no son los hermanos que terminan de coordinar con la gente de fútbol Agustín Sosa el que va a llegar a préstamo de Temperley y Matías Sosa el que viene de Defensa y Justicia exacto puntualmente el otro bueno bien estaremos atentos entonces confirmado lo de Maidana no el viernes confirmada la llegada de Leandro Martínez se va cerrando el plantel que conduce Adrián Zoromás al que le falta el referente de área la última es de Lucas Morales y que tiene que ver con lo que va a pasar en fútbol en esta semana Adele que tengo que entregar exacto mañana van a entrenar a partir de las 9 y media en el predio de AFIP el martes van a entrenar en la cancha auxiliar el miércoles va a haber un amistoso ante la tercera de San Lorenzo como visitante el jueves se trasladará nuevamente al predio de AFIP y el día viernes entrenarán en el estadio miércoles y el sábado que viene amistoso a confirmar el miércoles es de visitante y el sábado con Atlanta en lugar a confirmar en lugar a confirmar puede ser en escalada o afuera exactamente Alejandro Frege de amor a haber estado en Taller y Locura y Pasión en el Taller y Locura y Pasión nos queda más de receso todavía los esperamos el domingo que viene el campeonato se sortea este jueves estaremos informando durante toda la semana en frecuencialbirroja.com nos quedamos sin tiempo chao gracias como siempre por haber estado del otro lado nos reencontramos el domingo a las 20 aquí en el aire de Taller y Locura y Pasión desde Buenos Aires transmite AM 1550 Kilohertz Estación 1550